Las hijas de Félix Urbieta brindaron una conferencia de prensa este miércoles para enviar un mensaje a las personas que lo tienen secuestrado desde hace seis años. El plagio es atribuido al grupo armado Ejército del Mariscal López EML. Las hijas de Urbieta señalaron que a pesar de que pasaron seis años del secuestro, el dolor y el calvario es el mismo. La familia del secuestrado habilitó el número 0971-829-113 para recibir informaciones sobre él. Garantiza en total reserva en la información aseguramos. Seis años de lucha, seis años de soledad, seis años de llanto y de dolor que nunca cesó, sino que tuvimos que aprender a convivir con la duda y sin poder y sin saber qué pasó con nuestro padre. Van seis años donde todas las mañanas nos preguntamos, papá, ¿dónde estarás? Hemos hecho de todo, tocamos puertas, hablamos, nos levantamos, hicimos caminata, oramos a Dios, siempre pidiendo respuesta a esa pregunta y nunca tuvimos una sola contestación. En todo este tiempo pasaron muchas cosas, se presentaron muchas personas, otras se fueron y algunas quedaron, cambiaron gobiernos y representantes del estado, dijeron ser unos mejores que otros, pero hasta ahora nadie pudo respondernos una simple pregunta, ¿dónde está papá? informaciones surgieron, se verificaron, algunos fueron abatidos y otros como dicen reclutados, pero nadie, nadie supo darnos una respuesta. Hicimos manifestaciones, hicimos comunicados, habilitamos canales de comunicación, vía redes sociales y hasta un número de teléfono para recibir informaciones. Nos dirigimos al EPP, al EML, al AKP, a los que los apoyan logística y políticamente. Nos dirigimos a Alejandro, a Lourdes, a Zulma, a todos quienes en su momento estuvieron vivos y todos se mandaron al silencio. Y lo que más nos duele fue que ni siquiera sus secuestradores tuvieron sangre en la cara, para por lo menos dar una salida u ofrecer una salida al paradero de papá, como si lo hizo el EPP en los casos de Edelio y de Oscar. Nos entendemos por qué, nos entendemos del por qué de tanto silencio, habiendo tantas formas de dejar algún panfleto, algún comunicado, por lo menos si ya no está vivo, déjenos darle una cristiana sepultura. Pero díganos la zona al menos donde se encontraría. Ya no queremos castigo para ustedes. Si no necesitamos paz en nuestros corazones, por favor, pedimos alguna noticia sobre nuestro Padre. Recordamos que habilitamos una página de Facebook que lleva por nombre encontremos a Félix y habilitamos el número de 0971-829-113 para recibir informaciones sobre él. Garantizamos total acerva en la información. Agradecemos a todos quienes siempre nos acompañaron y a aquellos que dan fuerza para continuar. Félix Urbieta fue secuestrado cuando se disponía a salir de su estancia la noche del miércoles 12 de octubre del 2016 en la localidad de Belencue. Fue secuestrado por el autodenominado Ejército del Mariscal López EML, grupo criminal liderado por el ex miembro del EPP Alejandro Ramos, cuya esposa Lourdes Ramírez, a propósito, es sobrina del ganadero. La última prueba de vida fue publicada el 25 de enero del 2017 mediante un vídeo en el que los captores le piden a la víctima que diga datos de un partido de fútbol para constatar la actualidad del material audiovisual. Desde entonces nada se ha sabido de él.